Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la presente audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Rosa María Ortiz, la comisionada expresidenta Daina Shelton y también relatora para Guatemala, su servidor Jesús Orozco, también relator para defensoras y defensores de derechos humanos. Saludamos la presencia de la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Guatemala. Le solicitaría a las representantes y los representantes de las organizaciones peticionarias que al hacer uso de la palabra se sirvan presentar y para la información del público en general y por un espacio de 20 minutos. Muy buenos días a todos y todas, señores y señoras miembros de la Comisión Interamericana Ilustre Estado de Guatemala. Mi nombre es Marcia Aguiluz, soy del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y me acompañan en la mesa Iduina Hernández de la Organización Seguridad y Democracia de Guatemala, María Eugenia Carrera, del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas también de Guatemala y Leonel Dubón, de la Asociación El Refugio por la Niñez, organizaciones miembros de la Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala. Vamos a dividir nuestra presentación inicialmente. La compañera Iduina hará una introducción a la temática explicando en qué consiste esta problemática que están enfrentando los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y dar algunos ejemplos que ilustran lo que estamos señalando. Posteriormente, María Eugenia se va a referir al impacto de este tipo de prácticas en la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos. El compañero Leonel Dubón hablará específicamente sobre este contexto inmerso en el proceso de comisiones de postulación del próximo año 2014. Y finalmente, vamos a acabar con algunas solicitudes y también la respuesta que ha dado el Estado a la problemática que vamos a denunciar. Sin más que agregar, le cedo la palabra a Iduina Hernández. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Vamos a hablar de lo que representa una campaña de un discurso de odio que está poniendo en grave riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala. En el proceso de comisiones de postulación que está por iniciar, la independencia de criterio de los postuladores y la libertad de fiscalización desde la sociedad civil son fundamentales. Esta libertad, sin embargo, se ve restringida cuando hay un ambiente adverso alimentado por un discurso de odio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos cuya labor fiscalizadora es un derecho y una necesidad. A las limitaciones a esa libertad nos referimos mediante la ilustración del impacto que genera una campaña de difusión de un discurso de odio en contra de defensores y defensoras. Para esta campaña, en el año 2010 se integraron diversos grupos con un tinta ideológico formados por una mezcla de militares y exmilitares, así como familiares de militares. Entre estas, destacan la Alianza Guatemalteca Nacionalista, antes llamada Alianza Guatemalteca Anticomunista. La Fundación Contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez Ruiz Valdés, hijo del coronel retirado del mismo nombre, quien fue ministro de Gobernación durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt. También la integran el abogado defensor de Ríos Montt, el señor y capitán retirado Moisés Galindo, así como el capitán Bayron Lima, convicto por ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi Conedera. Dicha campaña se ha realizado mediante la difusión de columnas de opinión, programas de televisión, campos pagados y suplementos insertos en los medios de prensa e impresos, así como la actividad permanente e incesante en redes sociales como Facebook, mediante perfiles de diversa índole. Ricardo Méndez Ruiz, hijo, y las agrupaciones de exmilitares que le apoyan, presentaron cinco querellas judiciales contra más de 100 personas, algunas ya fallecidas o detenidas desaparecidas, otras involucradas en el ámbito de los derechos humanos, a fin de forzar al Ministerio Público a desistir del procesamiento a militares responsables de genocidio y también para establecer la lista inicial de defensoras y defensores a derechos humanos a estigmatizar. El objetivo político de esta acción queda plasmado en las declaraciones del propio Méndez Ruiz en una entrevista de prensa. Pregunta la reportera, ¿estaba presente alguna de las 26 personas acusadas cuando sucedieron los hechos? Responde, estoy casi seguro de que ninguno de ellos estuvo ahí, por lo mismo que los generales Mejía, Víctores o López Fuentes están presos. Hemos seguido la cadena de mando. Pregunta la reportera, parece que el móvil es político entonces. Responde, Sí, es un asunto político. En contra de la fiscal general, por el amor de Dios, es a ella a la que estoy apuntando. Junto a las demandas, inician los programas de televisión en donde además se incluye discurso de estigma en contra de defensores del territorio, en contra de personeros de la cooperación internacional e incluso del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala. En enero del presente año, circulan en medios impresos folletos titulados La farsa del genocidio, que intenta argumentar una presunta conspiración para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad en Guatemala. Señala aquí a defensoras y defensores de ser parásitos, vividores, exguerrilleros y terroristas. Circula también en correos electrónicos, panfletos como el titulado Los rostros de la infamia, que repite los calificativos anteriores y que incluye imágenes de jueces, fiscales, creyentes adhesivos, defensores de derechos humanos, diplomáticos y acompañantes presentes en las audiencias por genocidio. La campaña incorporó redes sociales como Facebook, en donde se han habilitado perfiles de la Fundación Contra el Terrorismo, presidida por Méndez Ruiz, la Alianza Guatemalteca Nacionalista, Chapines Unidos por Guate, Los guatemaltecos no somos genocidas, y otras, en donde se publican constantemente imágenes nuestras de defensores y defensoras de derechos humanos en las cuales se nos aplican términos que además de ofensivos, incitan al odio y a la violencia. En una publicación sobre el temor de que se requiera la captura del coronel Ricardo Méndez Ruiz por las más de 500 osamentas exhumadas en terrenos de una base militar que estuvo a su cargo, se incluyeron comentarios como Malditos comunistas, ojalá que se pudran en el infierno. Mientras nuestro creador dispone de ellos, debemos darles un anticipo. Así es, ganas sobran, ya es hora de que expulsen a todos esos delincuentes terroristas extranjeros. O el más reciente, como los que están observando en este momento en la pantalla, en contra de diversos defensores, incluido el director de Calde H, como este hijo de comunista, se llama Juan Francisco Soto, que se cree este malparido. Se merece eso, un trompón en la carota para romperle todo al hijo de 100 mil P. En términos tales que llama a la agresión y alimenta el odio, esta campaña, sostenida por una entidad que actuó fuera de registro legal hasta hace unas semanas, cuando obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Gobernación en Guatemala, representa un grave riesgo a la integridad de defensoras y defensores de derechos humanos y limita el entorno de libertad para fiscalizar un proceso que nos resulta vital, una situación que ha sido reconocida por el propio Procurador de Derechos Humanos, quien emitió precisamente una sentencia a partir de este discurso de odio fomentado por este tipo de agrupaciones. Muy bien, hablaré un poco de los impactos que ha tenido esta campaña. Se ha evidenciado un aumento generalizado de ataques en contra de defensores y defensoras. Según UDFEGUA, en su reporte emitido a mediados de octubre del presente año, el número de ataques ha llegado a 608, número que supera en un 52% las agresiones ocurridas en el 2011. Esta dinámica imparable de agresiones se evidencia en el número de denuncias judiciales por asesinato en contra de defensores. Van 24 casos de esta naturaleza, de los cuales 18 arrojan indicios de estar relacionados con su labor, lo que implica un aumento del 40% con respecto al 2012, siendo este el año más violento en los últimos 14 años. En este contexto de criminalización, difamación y estigmatización, se ha evidenciado un aumento desproporcionado de denuncias judiciales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, llegando a 60 las acusaciones vertidas, en muchos casos reiteradas después del cierre del proceso por parte del juez competente. Luego, determinada la fase de investigación. Hechos que van acompañados, además, de detenciones ilegales de las que actualmente registran 40. La difamación y las amenazas realizadas públicamente a través de medios escritos o medios sociales tiene un impacto inmediato en la actuación de los defensores y defensoras. Dos casos nos muestran algunos aspectos del nivel del impacto. El primero, una organización de derechos humanos ha sido expulsada de un consejo consultivo de una secretaría de Estado inmediatamente después de que su nombre apareciera en una de las publicaciones de la Fundación contra el Terrorismo. El motivo erguido por el secretario fue que no le convenía tener cerca organizaciones nombradas por dicha fundación, esto independientemente del apoyo que brinda dicha organización. El segundo caso es una organización de derechos humanos que fue descalificada en una vista pública ante la Corte de Constitucionalidad en torno al otorgamiento de una licencia minera. La defensa presentó como medio de prueba para desestimar el amparo uno de los documentos publicados y volanteados por la Fundación contra el Terrorismo y este fue aceptado. Estos impactos se suman a las denuncias judiciales espurias impulsadas por integrantes de la Fundación contra el Terrorismo o empresas que apoyan dicha institución que buscan dar fundamento a sus acusaciones públicas. Las denuncias van en dos sentidos. Las primeras son las impulsadas por la Fundación contra el Terrorismo en contra de defensores y defensoras, incluyéndoles en listas de personas responsables de hechos en contra de los derechos humanos y de delitos políticos y conexos cometidos por la guerrilla durante el conflicto armado interno. El criterio de inclusión fue su abierto apoyo a la lucha en contra de la impunidad, lo que ha implicado la imputación de delitos a individuos fallecidos o cuando no se habían nacido eran infantes o niños. Esto a pesar de que dichas acusaciones llevan más de dos años de investigación, la Fiscalía creada para ese efecto solo ha cerrado 26 denuncias por encontrarse muertos los imputados y uno por no haber nacido la persona denunciada, sin embargo, en otros casos similares se mantienen abiertos los procesos por el temor de la reacción pública. Los segundos son las impulsadas por empresas privadas relacionadas con la minería y la construcción de represas que acusan a las personas de actos de terrorismo, actividades en contra de la nación, secuestro y otros hechos. Dichas denuncias se ven fundamentadas en testimonios únicos que presentan listados de presuntos responsables pero que no son capaces de argumentar la presencia en los hechos. Eso ha motivado que los jueces cierren dichos procesos, advirtiendo la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad en la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, las empresas buscan fiscalías para volver a abrir los procesos reformulando las acusaciones. Ante esto, el Procurador de Derechos Humanos resolvió que al menos una persona y su organización, la Fundación Contra Terrorismo, ha violado los derechos de las defensoras y defensoras de derechos humanos abusando del ejercicio de libertad de expresión mediante el discurso de odio y los llamados a la violencia en contra de las y los defensores. A pesar de ello, el Gobierno de Guatemala mantiene su política de silencio e incluso de estigmatización de defensores y defensoras de los derechos humanos, lo que coloca a todo el gremio en niveles de vulnerabilidad similares a los experimentados a finales de la década del 70 del siglo pasado. En relación al proceso de las comisiones de postulación, durante décadas los guatemaltecos y guatemaltecas hemos luchado por tener un proceso de postulación de las autoridades del sistema judicial y de los órganos de control transparente y que permita a las y los mejores postulantes llegar a los puestos sin negociaciones ocultas detrás. De nuevo, Guatemala está por ingresar a un proceso importantísimo en su lucha contra la impunidad, la falta de transparencia y la corrupción, males que aquejan a la sociedad y limitan su desarrollo. Se trata de la integración de las comisiones de postulación que luego se encargan de elegir a funcionarios públicos de puestos claves para evitar retrocesos en el camino hacia el fortalecimiento institucional del país. Las personas que conformen dichas comisiones seleccionarán en el corto y mediano plazo a quienes interen la próxima Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, eso sin contar a quienes ocuparán los cargos de Fiscal General de la República y Contralor General de Cuentas. Su elección, sin lugar a dudas, conlleva la oportunidad de garantizar a quienes ocupen esos cargos públicos sean personas honorables, idóneas y de una alta excelencia profesional. Para lograr ese cometido, además de garantizar una efectiva rendición de cuentas, se necesitará que las comisiones de postulación desarrollen procesos basados en los principios de transparencia, objetividad y publicidad. En el cumplimiento de esos principios, jugarán un rol importante todas las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el monitoreo de su cumplimiento. No obstante, el avance que significó la creación de la Ley de Comisiones de Postulación, la experiencia de su aplicación nos demuestra que se hace importante una inmediata reforma al decreto que le dio vida, 19-2009. La idea es que las sesiones de estas comisiones sean más públicas, pero sobre todo se busca dotar de más herramientas de fiscalización e investigación a los comisionados, pues en las experiencias vividas la intención de burlar los mecanismos establecidos por la ley ha sido evidente. Dicho proceso de reforma recientemente acaba de empezar y, dado la conducta del legislativo, tiene pocas posibilidades de avanzar. Además, se debe trabajar en una reforma que garantice la independencia de los funcionarios electos, pues aunque se avanzó con la ley vigente, su estructura no es suficiente para garantizar esa independencia. Esta independencia está ya puesta en cuestión debido a las denuncias públicas realizadas por el presidente de Acción Ciudadana, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, sobre reuniones entre personas que cabildean de parte de la presidencia y los decanos de las facultades de Derecho que conforman las postuladoras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido testigo de este proceso y ha visto cómo durante el periodo de postulación pasado se avanzó hacia procesos de transparencia y participación que permitieron llegar a la elección de la doctora Claudia Paz y Paz, quien era la mejor candidata en el segundo proceso de postulación para Fiscal General de la República después de que se detectaran irregularidades en el primero. Uno de los elementos valorados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comunidad internacional en general es la participación ciudadana, tanto a través de la observación como en la acumulación de información para apoyar a las comisiones a valorar tanto los elementos éticos del postulante como posibles actos reñidos con la ley. Hoy por hoy, ese es el único camino que hay para luchar contra la impunidad, pero lamentablemente pareciera que el plan de las personas y grupos detrás de la figura más pública de la Fundación Contra el Terrorismo es de legitimar a los mensajeros para garantizar la continuidad del estatus quo. La Fundación Contra el Terrorismo, al obtener su personería jurídica, anuncia que se concentrará en el proceso de comisiones de postulación para defender de las tachas a quienes, según su visión, son los buenos jueces y candidatos y realizar tachas a los guerrilleros que se han infiltrado en el sistema de justicia. Esa misma opinión es recogida por el actual embajador de Guatemala ante Estados Unidos que, aunque hablando en nombre propio, señala que el problema es la falta de ética de la sociedad civil ante las comisiones de postulación. A los activistas de derechos humanos, señalados como exguerrieros, les acusa de utilizar su poder para controlar el sistema. Gracias. Antes de continuar, también presentar a Francisco Brizar de la Oficina de Derechos Humanos de la Sobispado de Guatemala. Esto que se ha denunciado, esta situación de riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos, no es desconocida ni para la Comisión ni para otros órganos internacionales de protección. Recordamos, por ejemplo, que en el 2009 la representante especial del Secretario de Naciones Unidas sobre situación de defensores ya había expresado su preocupación por la intensidad y la gravedad de los ataques hacia defensores. Y en ese momento la relatora había señalado que uno de los acosos más graves era precisamente la criminalización y el uso de medios de información pública para estigmatizar y restar credibilidad. El año pasado, la alta comisionada también se refirió al aumento de la vulnerabilidad de los defensores y defensoras en virtud de la aparición de comentarios racistas y violentos en medios de comunicación y redes sociales. Y lo que la alta también señalaba era que esto se veía agravado por la falta de reconocimiento público por parte del gobierno de la importancia de la labor que realizan los defensores y defensoras. Y precisamente en relación con esa falta de reconocimiento quisiera hacer algunas menciones. Lamentablemente, como decía María Eugenia, ha habido un silencio en el mejor de los casos y en otros casos, lamentablemente, expresiones que contribuyen a este clima de estigmatización. Por ejemplo, recientemente, en el marco del conflicto que ocurre en Santa Cruz, Varillas, el señor ministro de Gobernación amenazó, por ejemplo, con expulsar a los extranjeros que apoyan el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. En otro escenario de conflictividad, en Santa María Xalapán, este mismo funcionario insinuó que la oposición ambientalista a un proyecto minero estaba mezclada con el crimen organizado y con otro tipo de intereses. El señor presidente de la Comisión Presidencial, que hoy nos honra con su presencia, también ha afirmado en algunas ocasiones que los defensores y defensoras de derechos humanos que procuran justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, lo que buscan es una forma de vida de polarizar y atizar el desencuentro. Inclusive, ha habido manifestaciones bastante duras también en relación con la fiscal general, señalando que ella ha estado vinculada a la insurgencia. En conclusión, el Estado de Guatemala, claramente lejos de implementar acciones para prevenir ataques en contra de defensores, más bien realiza comentarios que buscan deslegitimar su trabajo y, por lo tanto, colocándoles en una situación de mayor vulnerabilidad. Quisiéramos, en función de este panorama que estamos planteando, solicitar en primer lugar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recuerde al Estado su obligación de realizar procesos transparentes y participativos que permitan nombrar a las personas idóneas e independientes en los órganos judiciales que se van a nombrar en el año 2014. Asimismo, quisiéramos solicitar a la Comisión que dé un seguimiento muy cercano a estos procesos de comisiones de postulación y, si fuera necesario y se hacen evidentes irregularidades que pongan en peligro el principio de independencia judicial, quisiéramos que la Comisión haga el señalamiento respectivo. Solicitamos adicionalmente que se recomiende al Estado iniciar un proceso de dignificación de la figura del defensor y la defensora de derechos humanos, lo que debería empezar por declaraciones del propio presidente del Estado de Guatemala en apoyo a la labor de este grupo y una declaración que, por supuesto, sea publicada en todos los medios posibles, de manera que realmente se dignifique la labor del defensor y la defensora. Y, finalmente, solicitamos a la Comisión que se recuerde al Estado el compromiso que había asumido de impulsar la creación de una verdadera política pública de protección que sea incluyente para todos los defensores y defensoras de derechos humanos, que incluya periodistas, comunicadores sociales, sindicalistas y operadores de justicia, política que, por supuesto, debería ser previamente consensuada y discutida con todos los sectores afectados. Muchas gracias. Gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación. tiene la palabra la delegación del Estado de Guatemala. Por favor, licenciado Arenales, si nos hiciera el favor de presentar a quienes la acompañan. Gracias, presidente. Señores comisionados, asisto a esta audiencia y mi calidad de presidente de la Comisión Presidencial del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPREDE. Me acompañan el director de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, señor Osvaldo Enríquez, el asesor del Ministerio de Seguridad del Ministerio de Gobernación, señor Sergio Vela, la asesora del despacho ministerial de Gobernación en apoyo a derechos humanos, señora Cristina de la Rosa y funcionarios de COPREDE. Hemos hecho llegar a Secretaría de la Comisión un informe escrito sobre los temas señalados en la comunicación del 23 de agosto pasado y remitiremos a la Comisión informes escritos sobre aquellos asuntos que puedan surgir de la presente audiencia y sobre los cuales sea necesario reclamar información que no podamos proveer el día de hoy. Antes de pasar la palabra a mis colegas que se referirán a acciones y políticas específicas adoptadas por el gobierno relativas a los temas de esta audiencia, haré una referencia general sobre algunos aspectos. El gobierno de Guatemala afirma categóricamente que la conducta gubernamental en relación a los defensores de derechos humanos es absolutamente apegada a los contenidos de la Declaración sobre el derecho y deber de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales. No se tolera ni acepta acción o conducta alguna que impida a los defensores de derechos humanos el ejercicio de sus derechos y la protección adecuada para dicho ejercicio. El gobierno colabora con la Fiscalía y el organismo judicial cuando alguna denuncia se refiere a hechos que revelan indicios de criminalidad. De igual forma colabora con las instancias nacionales como la Procuraduría de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, así como los mecanismos e instancias internacionales, universales y americanos. El gobierno ha mantenido, fortalecido y creado mecanismos e instituciones de protección tanto de defensores de derechos humanos como de periodistas y mantiene una actitud abierta a propuestas para mejorarlos o adicionar otros mecanismos. Personalmente he solicitado al Procurador de los Derechos Humanos el establecimiento de un mecanismo conjunto, pues me parece un absurdo y un despropósito que la Procuraduría de Derechos Humanos o organizaciones no gubernamentales acudan a instancias internacionales antes de acudir a COPREVE. Igualmente considero impropios que estas instancias acepten denuncias sin agotar instancias nacionales cuando es manifiesto que COPREVE, frente a cualquier denuncia, coordina con el Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil el análisis de riesgo y el esquema de seguridad adecuado conforme a dicho análisis. Mis colegas de Gobernación y Policía Nacional se referirán a medidas que se han adoptado para fortalecer y hacer más efectivos los análisis de riesgo y los diferentes esquemas de seguridad. La instancia de análisis de ataques a defensores que se reúne semanalmente en el Ministerio de Gobernación ha servido para este fin y para fortalecer las Fiscalías de Derechos Humanos y el equipo de investigación que bajo la dirección de la Fiscalía realiza las investigaciones. Respecto a la libertad de expresión, afirmo categóricamente que el Gobierno respeta el derecho a la libre emisión del pensamiento interpretándola de la forma más amplia y prefiriendo abstenerse de actuar frente a denuncias de abusos en su ejercicio cuando se tiene la menor duda de que pudiesen dar lugar a alguna forma de límite o restricción. El derecho a la libre emisión del pensamiento, ha señalado la Corte de Constitucionalidad, debe ser ejercido respetando el honor, la intimidad y la dignidad de las personas, derechos también fundamentales y protegidos por las Convenciones de Derechos Humanos y la Constitución de la República. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad ha considerado que la dignidad humana como principio fundamental de la Constitución es un derecho absoluto, no sujeto a menoscabo por el ejercicio del derecho con valor relativo a la libre expresión y a ello responde la regulación de los artículos 13.2 de la Convención Interamericana 19.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la contenida en el artículo 33 de la Constitución de Guatemala y la Ley de Emisión del Pensamiento. Nadie que haya leído lo publicado casi diariamente contra altos funcionarios de gobierno, rebasando los parámetros éticos y legales que demanda el ejercicio responsable del derecho a la libertad de expresión, que sólo está extento de responsabilidad penal para la crítica dirigida hacia el desempeño de la función pública, puede poner en duda la forma que el presidente, vicepresidente y gobierno han respetado a ultranza el derecho a la libertad de expresión. Si se toma alguna acción, el futuro será frente a abusos en los que nadie y en forma alguna pueda dudar que no signifiquen limitar el ejercicio responsable de la libertad de expresión. Igual conducta debieran asumir quienes son cuestionados por acciones y conductas que realizan en su actividad para promover y defender los derechos humanos y libertades fundamentales. Puede el gobierno compartir o no lo que alguien particular afirme, pero el gobierno seguirá defendiendo a ultranza el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, entendiendo que la difusión de ideas, opiniones y críticas no deben estar sujetas a censura ni a limitaciones, salvo la sujeción a investigación y persecución penal por el Ministerio Público cuando se infringe la ley. El derecho a la rectificación y respuesta consignados en el artículo 14 de la Convención Interamericana y en nuestra Constitución y el derecho a advención de responsabilidades penales y civiles son la garantía, el honor, dignidad y respeto a sus actividades. En cuanto al acceso a la justicia, quisiera manifestar que el gobierno apoya y favorece los esfuerzos del organismo judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública Penal para ampliar y mejorar su cobertura nacional y facilitar el acceso a sus servicios. Mis colegas ampliarán sobre medidas específicas que se han adoptado. En cuanto a la justicia transicional, quisiera manifestar que reconocemos que el derecho a la verdad, a la justicia y a garantías de no repetición son elementos indispensables para la reconciliación nacional y la paz social, pero que son las instancias jurisdiccionales las que determinarán la vigencia, alcance y excepciones de las amnistías decretadas por distintos gobiernos aprobadas por el Congreso o reconocidas por las disposiciones transitorias de la Constitución. Son el organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad las que resolverán su procedencia de perseguir responsabilidades penales por hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado. La certeza jurídica, cuando se den resoluciones judiciales definitivas que deben acatarse y cumplir, esperamos favorezcan el profundizar sobre la verdad histórica y la garantía de no repetición. Hoy, tanto por la adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como por las reformas en proceso a la legislación penal nacional, ningún hecho criminal de los cometidos durante el enfrentamiento armado interno podría quedar impune. Ella es la mejor garantía y la más cierta de no repetición. Pasó la palabra al Osvaldo Enrique. Muchas gracias. Señoras y señores miembros de la Comisión, señores peticionarios, el Gobierno de Guatemala reconoce y promueve la promoción y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas consignados en la Constitución Política de la República y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado de Guatemala es parte. En este sentido, se reconoce el rol sustantivo de los defensores y defensoras de derechos humanos que tanto en forma individual o colectiva han promovido y garantizado la defensa de los derechos civiles y políticos, económicos y sociales y culturales que forman parte de los pilares que garantizan el libre ejercicio de las libertades fundamentales y la existencia de instituciones democráticas. En materia de defensa y protección del accionar de los defensores y las defensoras de derechos humanos, se mantiene de manera sostenida e institucional el espacio de diálogo y respuesta pronta por medio del fortalecimiento de la instancia de análisis de ataques contra defensores de derechos humanos en Guatemala, creada jurídicamente por medio del Acuerdo Ministerial 09-2012, cuya función esencial es analizar en contexto los patrones de ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos a través de una metodología científica definida y aprobada por los integrantes de la misma. Esta instancia de análisis está conformada por el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Comisión Presidencial de Derechos Humanos con el acompañamiento en calidad de observador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos o ACNU y la participación de representantes de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, organizaciones de sindicalistas, periodistas, operadores de justicias y activistas de derechos humanos. En materia de defensa y protección del accionar de los defensores y las defensoras de derechos humanos, el gobierno de Guatemala declara públicamente la importancia pública de su accionar. Esta instancia quiere hacer relación con el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las actividades de su oficina en Guatemala, distribuido en enero de este año en su capítulo quinto, numeral 54, dice a la sazón. La Alta Comisionada resalta la activación en agosto de 2012 de la Instancia de Análisis de Ataques contra los Defensores de Derechos Humanos como un mecanismo importante para el análisis de los patrones de ataques. Sin embargo, esta entidad por sí misma no puede reemplazar las funciones de un mecanismo de protección que pueda generar un análisis integral del riesgo y de contexto al decidir sobre el otorgamiento o levantamiento de medidas de seguridad. Los mecanismos y resultados de los procesos de prevención y defensa del accionar de los defensores de derechos humanos. El Ministerio de Gobernación, independientemente de cualquier solicitud a la Comisión Interamericana sobre una medida cautelar, ha generado una respuesta inmediata ante casos de riesgo y vulnerabilidad inminente, proporcionando seguridad personalizada, seguridad de puesto fijo, seguridad perimetral, a las personas que así lo solicitan y después de haber realizado un estudio previo de riesgo al cual se referirán mis colegas posteriormente. Las acciones institucionales preventivas de protección dirigidas a defensores y defensoras de derechos humanos parte de procesos sistemáticos y permanentes de evaluación y realimentación para el análisis de los patrones que generan ataques, amenazas y agresiones a los defensores de derechos humanos. Los procedimientos y mecanismos de atención habilitados para generar los abordajes integrales a los defensores y defensoras de derechos humanos han consistido en la respuesta inmediata ante casos de riesgo y vulnerabilidad inminente a los que se ven sometidos los defensores y defensoras de derechos humanos a través del equipo de investigadores especializados que conforman la Unidad de Investigación de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos de la Dirección Especializada de Investigación Criminal de IC y que está incorporada a la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos la cual es coordinada por el Viceministerio de Seguridad del Ministerio de Gobernación y se dispone de una redacción ágil de atención institucional para los defensores que denuncian que están siendo amenazados, atacados o que están en riesgo inminente en estos casos de riesgo inminente los defensores de derechos humanos el Ministerio de Gobernación proporciona un esquema de protección de manera rápida y eficaz al cual se referirán mis colegas posteriormente las acciones institucionales preventivas de protección dirigidas a derechos humanos se realiza mediante reuniones semanales a este momento 42 reuniones durante el presente año que de manera permanente y sistemática con participación de los actores ya definidos realiza semanalmente en las cuales tanto periodistas, activistas, sindicalistas y operadores de justicia han denunciado ataques y amenazas voy a dejar a mis colegas en el uso de la palabra para ampliar el tema de la protección y la prevención de activistas de derechos humanos Buena tarde el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil brinda la protección para defensores de derechos humanos personas que gozan de medidas cautelares, provisionales y peticionarias con agentes de la Policía Nacional Civil que pertenecen a la División de Protección a Personas y Seguridad la división que ha venido profesionalizándose, fortaleciéndose e iniciando con su reestructuración administrativa implementando manuales donde se detallan los procesos y procedimientos administrativos así como la incorporación de oficiales capacitándolos en administración de recursos humanos y protección para contar con mandos y personal con conocimientos en el mismo tema la División en Protección a Personas y Seguridad ha recibido diversas capacitaciones en las que se pueden mencionar liderazgo, entrenamiento en protección y análisis de riesgo a partir del año pasado con el apoyo del Ministerio de Gobernación y organismos internacionales se ha fortalecido la División de Protección a Personas y Seguridad con la ayuda de la Policía Nacional de Colombia a través de un intercambio de información y personal policial para las áreas administrativas y operativas enfocadas en protección y seguridad en el área de defensores de derechos humanos se tiene previsto el mecanismo ágil y efectivo que al momento de una solicitud por alguna amenaza que implique riesgo o emergencia de la vida la integridad o la seguridad contra los mismos se actúe inmediatamente implementando un esquema de seguridad personal o de puesto fijo mientras se realiza un análisis de riesgo por personal de la División de Protección a Personas y Seguridad capacitados debidamente como analistas para establecer el nivel medio, alto o grave según así lo requiera o lo dicte el análisis así poder proporcionar un esquema idóneo para la persona, institución o comunidad el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil establece tres tipos de seguridad seguridad personal que consiste en proteger a la persona en riesgo por medio de agentes de la Policía Nacional Civil de particular durante las 24 horas del día por el tiempo que el riesgo desaparezca o el plazo que se haya previsto seguridad de puesto fijo es la seguridad que se brinda de forma estacionaria generalmente en los edificios, casas de habitación u oficinas en los que defensores y defensoras desarrollan sus actividades cotidianas seguridad perimetral que es el mecanismo de protección de perímetros físicos con la finalidad de detectar y prevenir la presencia de personas o situaciones que ponen en riesgo la vida seguridad e integridad de las personas protegidas y en estos momentos se está trabajando en la implementación de fortalecer las medidas de seguridad perimetral con la implementación de tecnología además se está creando un número de teléfono para atención inmediata para personas que gozan de medidas cautelares provisionales y peticionarias o defensores de derechos humanos que se encuentren en peligro o necesiten auxilio inmediato le daba la palabra a nuestra compañera Cristina estamos, gracias estamos desarrollando un programa de acercamiento de prevención de protección y investigación con las asociaciones departamentales de periodistas un programa apoyado por la UNESCO y CERIGUA con la participación de COPREDE el jefe de la Fiscalía de Ataques contra Periodistas y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación el objetivo de esos talleres es brindar las herramientas y dar a conocer los mecanismos a los periodistas del interior del país crear una cultura de denuncia y derechos humanos analizar las normas nacionales e internacionales de derechos humanos de las cuales es parte del Estado de Guatemala estos talleres tendrán su respectivo seguimiento y de ellos ha derivado la decisión de realizar talleres con los altos mandos de la Policía Nacional Civil las comisarías distritales los jefes de estaciones y subestaciones de la Policía Nacional Civil en todo el país esto incluye a todos los gobernadores departamentales y alcaldes a fin de que respeten el derecho de libre expresión, opinión e información y la Ley de Acceso a Información asimismo se sensibiliza a los periodistas para que de la misma manera respeten a las autoridades legalmente constituidas y como consecuencia haya armonía en la relación entre funcionarios públicos y periodistas o comunicadores sociales todo esto es la expresión de la voluntad política del Ministro de Gobernación y la Comisión Presidencial de la Reforma Policial quienes impulsan una política de respeto absoluto y vigencia de la Ley de los Derechos Humanos y la libertad fundamental de expresión y las leyes constituyentes Gracias a la Delegación del Estado de Guatemala por su presentación tiene el uso de la palabra la relatora Diana Shelton Muchas gracias, señor presidente y porque el presidente de la Comisión es el Rapporteur on Human Rights Defenders I'm going to focus on the speech issue the expression issue and certainly the inter-American system is unique among human rights systems in the high value that it places on freedom of expression it's the only human rights treaty in the world that prohibits prior censorship and this is also something that I believe in very deeply my first political action was in 1964 in the free speech movement in Berkeley so it is with great reluctance that I ever call on a country to actually take action to limit speech but I think in this case the structure of the convention actually calls for that so I have questions of both sides the government mentioned that the right of reply or the right of retraction that's contained in article 14 is part of Guatemalan domestic law so my question for the petitioners is whether any of the individuals who have been targets of false statements or accusations have made use of the right of reply through either radio television or the print newspapers to correct misinformation that's given secondly article 13.3 does call after prohibiting prior censorship for subsequent liability and I'm not an expert on Guatemalan law but it strikes me that in any legal system there's a difference between an expression of opinion and a statement of fact and if someone is accused of being a criminal or a terrorist that is a statement of fact which is in most systems per se libelous so could you say something more about efforts to bring libel actions against those who have been accused or those who have issued such statements including whether it's possible to sue a company or not a company but an organization like the Foundation Against Terrorism or do such actions have to be brought against individuals thirdly I'm somewhat troubled by the notion of government abstention with regard to speech issues because article 13.5 expressly states that advocacy to lawless violence or similar action against any person shall be considered an offense punishable by law so incitement to violence or any kind of violent action against someone is supposed to be a criminal offense prosecuted by the state and in the context of a country which both the government and civil society organizations have repeatedly characterized as polarization it seems to me that one method of combating polarization is to limit the most extreme forms of incitement to violence by anyone within the state so perhaps I could get some more statement or clarification about that gracias relator si también deseo expresar que para la comisión interamericana y en particular la relatoría para defensoras y defensores de derechos humanos resulta preocupante la información que se proporciona en cuanto al incremento de las agresiones a defensoras y defensoras de derechos humanos se ha expresado aquí de que más del 50% en relación con 2011 más del 40% en relación con el 2012 hay otra información que ustedes aportaron por escrito en fin yo si quisiera incluso hay alguna diferencia entre la proporcionada por escrito y que es mayor la que la el porcentaje que se menciona en la portada por escrito pero es yo quisiera que también allí este las organizaciones peticionarias nos pudieran precisar esta diferencia o aportar información de esta de este nuevo porcentaje que se menciona para poder darle el seguimiento debido en el entendido de que es altamente preocupante la estigmatización que se señala y la criminalización también de las labores de defensa de los derechos humanos ciertamente hemos recibido con agrado la manifestación que se hace en cuanto al reconocimiento de la labor por parte de la delegación del estado en cuanto a la labor sustantiva que el rol sustantivo que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos y su relevante labor tanto para la protección de derechos humanos como para el fortalecimiento del estado de derecho sin duda esto que se manifiesta ante nosotros y que se aprecia sería importante que estimamos estamos convencidos la experiencia lo demuestra sí respecto de otros estados la que esto se realice al más alto nivel en el ámbito nacional en la medida en que las más altas los altos dignatarios en el en el ámbito nacional lo lo sostengan lo reiteran es cuando el mensaje auténticamente quedará claro para que otras instancias de un nivel inferior lo asimilen de su obligación es de allí fundamental que y apelamos que esta manifestación bienvenida que también se reitere al más alto nivel en el ámbito nacional sobre todo porque hemos insistido el efecto multiplicador que tiene las agresiones al hacia defensoras y defensores de derechos humanos en el sentido de que no sólo se afecta al defensor o defensora sino también se afecta a la comunidad en general de defensoras y defensores que desempeñan esa labor y que les inhibe por el temor que se genera un discurso estigmatizante o criminalizante y también el que se afecta a sus defendidos verdad entonces que quedan auténticamente en la indefensión entonces es de ahí la relevancia que tiene precisamente el salvaguardar dignificar la labor que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos se ha mencionado y tomamos nota con atención lo relativo a estos mecanismos de protección de defensoras y defensores y yo consultaría si este sustituye a la instancia de análisis de ataques contra defensoras y defensores que en alguna ocasión se nos informó o es sólo que es el mismo con alguna adecuación pero en fin ahí quisiera saber como ahora o con posterioridad que también nos lo precisen si sustituye al otro y en su caso si nos pudieran proporcionar información estadística y además del alcance que ha tenido en la práctica este mecanismo de protección yo concluiría también algo que ha dado seguimiento la relatoría de defensoras y defensores es también a los operadores de justicia quienes son en términos generales como lo ha asimilado la comisión interamericana auténticos defensoras y defensores de derechos humanos de ahí que también demos un seguimiento cercano a los procedimientos de designación y las garantías que se le otorgan para su funcionamiento toda vez que tienen un rol fundamental en la en la el acceso a la justicia de los de toda persona de todo habitante en el respectivo país y también para el fortalecimiento del estado de derecho de ahí que también estos avances que advertimos que se presentaron en Guatemala y se mencionaba el caso de la fiscal Claudia Paz aspiramos a que se puedan efectivamente consolidar y garantizar que esta próxima conformación de la comisión de postulación de tanto para la designación de ministros de cortes supremas de justicia miembros también de tribunales de apelación la propia fiscalía o de la contraloría de cuentas sus titulares también la relevancia de que sea a través de procedimientos transparentes que garanticen y participativos que garanticen la independencia y parcialidad de tales operadores de justicia perdón la extensión será bienvenida cualquier información que ambas se puede que tanto peticionarios como estados se sirvan proporcionar ahora o por escrito sobre todo la comisión a vicepresidenta Ortiz por favor muchas gracias tanto a los y las peticionarias como a los representantes del digno estado de Guatemala nada más me sumo a la preocupación manifestada por mis colegas de la comisión la construcción de la democracia de interés de todos los países de la región y también por supuesto de Guatemala y vemos avances en muchos campos sin embargo la la vigencia de una de un sistema que proteja a los defensores de derechos humanos es muy importante ustedes han señalado que existen algunas iniciativas como la del análisis de patrones de ataques a defensores justamente porque identificaron que existen estos ataques a los defensores de derechos humanos que son a través de ellos se mide la salud de un sistema democrático son personajes importantísimos para la construcción de la democracia sin embargo las medidas que han señalado son insuficientes si es que están acompañadas por un silencio ante estos ataques que criminalizan y que utilizan a los medios de comunicación contra los defensores de derechos humanos sobre todo me preocupa la campaña los rostros de la infancia justamente en el momento en que esta campaña ponía en evidencia pública a las personas que se encuentran involucradas en la denuncia e imputación contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez acusados de crímenes de genocidio estas amenazas impiden que las víctimas y que los testigos que son tan importantes en este tipo de juicios puedan actuar libremente por lo tanto me sumo a lo dicho por el presidente de que se hace necesaria una manifestación pública de la voluntad del ejecutivo de proteger a los defensores de derechos humanos muchas gracias gracias vicepresidenta tiene el uso de la palabra la representación de las organizaciones peticionarias Rodríguez su comprensión tendrían cuatro minutos y en el entendido que estaremos abiertos a recibir la información complementaria por escrito que con posterioridad tengan interés entregar adelante gracias yo me voy a referir al tema de la libertad de expresión y ahí duvina al funcionamiento de la instancia de análisis de ataques a defensores en primer lugar nosotros estamos claros en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión al igual que la comisionada valoramos mucho ese ejercicio pero claramente la normativa tanto interamericana como el sistema universal establecen que los discursos que inciten al odio a la violencia a la discriminación deben ser deben ser censurados o no debe protegerse ese tipo de discurso que es lo que está pasando acá vimos en las presentaciones que se hicieron o sea llamado donde prácticamente llamaban a golpear a agredir a defensores de derechos humanos eso no puede estar protegido dentro de la libertad de expresión de manera que rechazamos absolutamente esta manifestación del estado de que protege absolutamente el ejercicio de la libertad de expresión puesto que no está justificado no solamente no está justificado en la teoría es que en la práctica se ha traducido en un aumento a las agresiones y el estado no puede omitir eso estamos hablando que del 2011 400 agresiones al 2013 hasta la fecha 608 agresiones 24 asesinatos en el 2013 defensores y defensoras de derechos humanos entonces no son cosas menores estas manifestaciones en la práctica impactan la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos y es más si aún así no se quisiera tocar el ejercicio del derecho a libertad de expresión de estas personas lo menos que puede hacer el estado es contrarrestar este discurso de odio con un discurso de apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos es lo menos y es en el uso de sus facultades y sus obligaciones que lo tiene que hacer de manera que no encontramos ninguna justificación para no hacerlo y lo otro que si bien es cierto no es objeto de esta audiencia pero el señor presidente de la copre lo mencionó no corresponde a los tribunales internos señalar si es aplicable o no una amnistía nos van a disculpar pero recordamos que la corte interamericana de derechos humanos ya estableció que para tortura desapariciones forzadas y graves violaciones de derechos humanos no son admisibles las amnistías de manera que solo como recordar que eso no es factible que un tribunal interno lo determine porque ya está determinado por los tribunales internacionales al respecto del funcionamiento de la instancia y las organizaciones de sociedad civil que participamos en este espacio desde su fundación en el 2007 nos retiramos en el primer semestre del 2013 y parece que este retiro no fue oficialmente registrado por la secretaría de dicha instancia a cargo del ministerio de gobernación nos retiramos por la falta de apertura para el diálogo sobre la situación de criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos y el retiro o un cambio en las medidas de protección a defensores sin consulta previa con los afectados por ejemplo ese es mi caso concretamente en tanto que la instancia que había funcionado desde finales del 2007 a principios de esta administración ha perdido el sentido real y se ha desnaturalizado en las funciones que debe cumplir de manera que como organizaciones lamentamos habernos retirado de este espacio pero creemos que ha dejado de cumplir la función para la que fue creada gracias y solo un último elemento sobre el derecho a réplica es que si bien se ha recurrido al uso de este derecho este no ha sido otorgado en primer lugar porque los medios de comunicación han señalado que las publicaciones son anuncios pagados por la entidad que lo difunde y gasta cerca de un cuarto de millón de quetzales cada vez que publica uno de estos separatas que son espacios comprados por ello o no es claro como en el caso de los rostros de la infamia de donde proviene la circulación de este documento como para replicarlo gracias nuevamente a la representación de las organizaciones peticionarias por su perdón faltaría a ver tienen pero 30 segundos faltaban por favor ok solo aclarar que el procedimiento que presenta el ministerio de gobernación es un procedimiento del que están hablando a futuro en experiencia propia tengo meses de estar requiriendo revisión de actitudes de nuevos ataques a pesar de tener medidas cautelares el viernes 18 fui visitado por dos vehículos de doble cabina con hombres armados estoy esperando la respuesta del licenciado Vela que hace dos meses me dijo que me devolvía la llamada y he insistido en llamarlo lo que se puede comprobar en desplegados telefónicos y no hay ninguna respuesta y hasta la fecha después de 18 meses de medidas cautelares la comisión presidencial de derechos humanos nunca se ha comunicado conmigo gracias por su testimonio y presentación por favor tiene la palabra la delegación del estado se me referiría a dos cuestiones puntuales y le pasaré la palabra al licenciado Enríquez respecto de el procesamiento de periodistas o por publicaciones que se hacen claramente hay calumnia e injuria cuando hay alguna publicación que una persona estima es calumniosa o injuriosa si quien lo afirma es periodista tiene primero que ir a un jurado de imprenta el jurado de imprenta en Guatemala regulado por ley de emisión de pensamiento hay 21 jurados electos anualmente 7 por los periodistas 7 por el colegio de abogados y no acuerdo con presión los otros 7 sobre esos 21 el juez elige por sorteo a 5 y ahí se inicia el jurado de imprenta para procesar cuando es un periodista quien está haciendo la actividad el señor Maquianza en referencia tiene calidad de periodista además de tener la fundación como bien dije Guatemala el gobierno de Guatemala puede no estar de acuerdo con sus publicaciones y apoyaría cualquier acción si hay una acción corresponde al ministerio público cualquier acción si se estima que haya habido delito y si es uno de los comprendidos que requieren el previo jurado de imprenta pues el planteamiento requerirá la formación de un jurado de imprenta han habido precedentes en Guatemala cuando un jurado de imprenta condenó a un periodista y después de condenar a un periodista procede entonces el deducir responsabilidades al medio que hizo la publicación y que no filtró el contenido adecuadamente en cuanto a amnistías simplemente afirmo y reafirmo que son los tribunales de justicia de Guatemala y la corte de constitucionalidad quien debe resolver sobre la vigencia de las amnistías y sobre los alcances de las excepciones de amnistía así como le corresponde a los tribunales de Guatemala resolver si en Guatemala hubo o no genocidio con independencia de las opiniones que pueda dar un funcionario de gobierno o una persona son los tribunales de justicia los que decidirán y hay dos recursos planteados de la corte de constitucionalidad sobre la aplicabilidad de la amnistía de 1981 cuando que fue avalada por la asamblea nacional constituyente y la decretada después del proceso de paz en 1996 la aplicación de la amnistía y de sus excepciones le corresponderá resolverlo a la corte de constitucionalidad sí muchas gracias solo quisiera referirme al fortalecimiento de la instancia de análisis de ataques a defensores efectivamente coincido con mi colega Edubina Hernández que ellos se retiraron voluntariamente de la instancia pero esta ha sido fortalecida con la presencia de organizaciones sindicalistas de todas las centrales y las federaciones y confederaciones de sindicalistas participa también la asociación de jueces y magistrados en representación de los operadores de justicia y por los periodistas participa Serigua hemos fortalecido la instancia llevamos 73 reuniones continuas desde que asumimos la coordinación de la instancia y también hemos establecido esos mecanismos ágiles de protección que no son para el futuro sino son actuales y reaccionamos de inmediato cuando surge un riesgo o una emergencia sin necesidad de que tengan que solicitar medidas cautelares porque entendemos la emergencia y también la coordinación que debe haber entre el Estado y sus organismos como es COPREDE y el Procurador de Derechos Humanos para actuar de inmediato también en el tema de la libre expresión por supuesto que no coincidimos con los discursos de odio hacia los defensores de derechos humanos creemos que es una práctica que debe eliminarse y también los medios de comunicación deben tener la responsabilidad de publicar este tipo de discursos que incitan al odio que estigmatizan y criminalizan a los defensores de derechos humanos también estamos trabajando con las autoridades del Estado de Guatemala principalmente los gobernadores todos los altos mandos de la policía y los alcaldes para que en el interior del país también haya respeto de los derechos fundamentales de los periodistas que por supuesto también les hemos pedido que respeten a las autoridades del Estado de Guatemala para que haya armonía y paz en el ejercicio de cada uno de ellos en sus respectivos ámbitos o funciones de trabajo entonces eso como Estado y en el caso particular de mi colega Leonel Dubón el día viernes que él lo plantea conversé con el ministro viceministro de seguridad para implementar los mecanismos de seguridad que él ha requerido y que se hacen como ya hemos dicho anteriormente con base en un estudio de riesgo que mi colega Vela acaba de describir en casos particulares se vuelve a ser un estudio de riesgo para garantizar que no haya riesgo ni emergencia en el caso de su familia y de la institución que él dirige pero si hemos actuado y damos respuesta a cada uno en el caso particular de la dirección de derechos humanos actuamos de inmediato y la creación de la dirección de derechos humanos responde precisamente a fortalecer la instancia de análisis de ataques a defensores de derechos humanos que es la primera vez que se crea una instancia en un ministerio de gobernación de alto nivel que es la dirección de derechos humanos del ministerio de gobernación muchas gracias señor presidente gracias nuevamente a las dignas representaciones tanto de las organizaciones peticionarias como del ilustre estado de Guatemala es claro que aspiramos que como mencionaba que este reconocimiento que se hizo aquí sobre el rol fundamental que tiene la labor de defensoras y defensores de derechos humanos se pueda reiterar en el ámbito nacional al máximo nivel es claro también que existe jurisprudencia interamericana consolidada firme en cuanto a que las leyes de amnistía son incompatibles con la cuando se trata precisamente de violaciones a los derechos humanos son incompatibles con la convención americana sobre derechos humanos la cual ha sido ratificada y adherida al estado de Guatemala en ejercicio de su soberanía es igual también y concluiría tener presente verdad que la ha sido puntual la comisión interamericana en el sentido de que una vez que se otorga alguna medida cautelar para proteger a una persona en situaciones de gravedad urgencia y reparabilidad el estudio de riesgo ya fue realizado por la comisión interamericana y lo que se espera precisamente del estado es precisamente otorgar la protección y también que para lograr la eficacia en esa medida de protección es fundamental contar con la opinión de las y los beneficiarios de la medida cautelar muchas gracias por su participación reitero y estaremos atentos a recibir cualquier información complementaria que se sirva proporcionar ambas partes en el entendido que continuará monitoreando la comisión interamericana la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala muchas gracias gracias